¡Gano el 4-3 a la Liga de ACB! ¡Gano Toño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano a la Liga de ACB! Buenos días a todos. Me parece que volvemos a la normalidad, eso es lo primero. Después de un mes de febrero extraño, raro, para todo el mundo con tanto parón. No la normalidad al 100%, porque todavía no podemos entrenar en la central multiuso, pero llegamos al mes más importante del año con los partidos que tenemos por delante. Esa normalidad. Tras una semana larga, ya que jugamos el domingo, vamos a San Sebastián. San Sebastián es un equipo que está jugando muy bien, que está jugando muy buen baloncesto, un equipo muy bonito de ver. La verdad es que muy bien entrenado y con mucha versatilidad y diferentes características en su juego. Con jugadores muy físicos, con una predisposición al esfuerzo y al trabajo increíble, y no exento de talento y con el máximo anotador de la liga como es Jan Worski. Empiezo hablando un poco más del equipo. La semana de entrenamiento ha sido muy productiva. Creo que ha tenido dos partes evidentemente bien diferenciadas, o prácticamente tres, la semana de descanso, con tres muy buenos entrenamientos, ya preparando el partido de San Sebastián. Y una semana en la que los dos primeros entrenos fueron un poco más de vuelta al trabajo que otra cosa, pero que ha sido finalizada con la sesión de hoy. Una sesión muy interesante e intensa y yo creo que el equipo está bien preparado para el partido, a falta de esa sesión de mañana. Y como os digo, San Sebastián para mí es un equipo muy bonito de ver, con una estructura con muchas variables en el juego. Un juego sencillo, pero no por eso quiere decir que sea fácil de contrarrestar y con muy buenos jugadores. No hablaba de Jurovski como su máximo exponente anotador, pero cambian cromos en el sentido de posición con Rolanda Jastas y Carlson. Cambian un poco de físico por mucha y muy fácil anotación, como es Mike Carlson. Y tienen jugadores que siempre he sentido mucha admiración, como Rod, por lo que hacen, como Ander, supongo que recuperarán a Motos y especialmente Zubino, al cual aparte le tengo un gran cariño personal. Por dentro, hay que decirte, Don Nürger y Delas, mucha experiencia, mucho conocimiento, ya sufrimos mucho la experiencia de Delas en el primer partido aquí en casa. La verdad es que vamos con mucha expectación por conseguir una victoria en una cancha que este año está siendo muy complicada, por conseguir ese reto de conseguir asaltar Iyumbe ante un equipo que, insisto, para mí está muy bien entrenado, que tiene las ideas muy claras y tiene muchas variables en su juego. Pero bueno, vamos con la mayor ilusión del mundo de empezar a afrontar este reto del mes de marzo. ¿Alguna pregunta? ¿De nada? ¿De nada? No, no. 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 No está bien al cien por cien. Ha avanzado muy bien de sus problemas en la fascia del pie. Está entrenando a un ritmo superior ahora con Mario. Creo que está haciendo un trabajo increíble, pero es muy difícil que el domingo pueda jugar. Probablemente si me preguntase mañana antes de salir te diría sí o no, pero yo prácticamente lo tengo descartado. Va muy bien. La sintomatología es muy buena. Tiene todavía un poquito de dolor, pero las pruebas nos invitan a ser optimistas de cara a un futuro muy, muy próximo. Yule, muy bien. Está totalmente recuperado. Bueno, hemos recuperado uno de nuestros pulmones, como es él, en el día a día. Y en la sesión se nota, ¿no? Porque es un tipo que lo da todo en cada segundo, demanda más. Ahora, con tres interiores, aquello es una batalla cada día. Y la verdad es que para mí, como entrenador, es fantástico tener a tres jugadores que están peleando por un puesto, como lo están haciendo ellos, tan noblemente, pero sin bajar un ápice de intensidad. Sobre el parón, ¿qué aspectos positivos y qué negativos puede llegar? ¿Y cuál predomina si lo positivo o lo negativo? Bueno, lo positivo siempre. Lo positivo es la recuperación al 100% de Kenny y de Yulen especialmente. Bueno, Kenny ya llegó un poco tocado al anterior parón de la espalda, ahora ya está completamente recuperado. Yulen con esa pequeña molestia muscular, esa pequeña rotulilla de fibra que tenía ahí, pero que, bueno, por su volumen muscular les estaba dando un poquito más de problemas, pero eso es lo muy positivo. Lo muy negativo, que es el ritmo competitivo. Yo creo que a ningún entrenador le gustará esta situación del mes de febrero, de jugar, parar, jugar, parar. Una semana larga. Creo que incluso para los aficionados no es bueno. Hay que tener una liga con continuidad, una liga en la que todo el mundo vaya en preliminación a sus pabellones cada siete días y esto tampoco es bueno. Yo creo que volver a retomar la competición es lo mejor que nos puede pasar. Eso para mí es por lo que estamos todos aquí. El hecho de parar talón, esa intermitencia del juego en los partidos. Bueno, la primera nos vino muy bien porque teníamos a la gente realmente cogida con pinzas y creo que debería decir alguna expresión un poquito más fuerte, pero esta segunda no tanto, esta segunda no tanto en ese sentido. El ritmo competitivo... Bueno, por otra parte también hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido, al igual que ellos. Entonces, espero que sea también una botita de batalla en ese sentido. ¿Qué esperas para este último sprint de la temporada? Bueno, yo espero ver al Cáceres que todos queremos ver. El Cáceres que sabe lo que se está jugando. Nos estamos jugando a mantenernos en la categoría. Evidentemente no es definitivo el mes de marzo, pero sí es muy indicativo. Y creo que todos somos conscientes de ello. Es nuestro mes. Si ya es nuestro mes como club por excelencia, que es el mes de la inclusión, que es uno de los momentos más bonitos y emocionantes de la temporada en cuanto a nivel social, en cuanto al posicionamiento en la ciudad de todas las actividades que se generan, pues a esto le vamos a añadir la cantidad de partidos por los rivales y por la situación clasificatoria de los rivales. Pues creo que en el mes de la inclusión hay que ponerle algún apellido más también. ¿Y ya está más encajado? ¿Cómo fue el grado de encaje de Sasa? ¿Que ves que hay un punto más que el partido tan precipitado de Morra? Sí, no, no. Él a pesar de esa precipitación, como bien dices, ¿no? Llegó el jueves, que creo que fue a la una de la madrugada, y el viernes jugó contra Dos Anjos y contra Maris, ¿no? Y apenas un par de sistemas, alguno que conocía del Scouting cuando jugamos contra ellos, que no fue hace tanto tiempo, y ahora ya se ve mucho más centrado, pero es que tiene unas características que invitan a acoplarse muy rápido. Es el perfil que no tenemos, que es de jugador de poste bajo, y se está acoplando muy rápido. Y además me está gustando mucho su actitud en cuanto a comunicación, ¿no? Parece un chico así muy introvertido, pero su aportación dentro del grupo está generando ascendencia en sus compañeros, ¿no? A la hora de comprensión y comprenderle cómo le podemos sacar mayor rendimiento. Y la verdad es que, como dije en su día, muy contento por tener a un jugador de su calidad y de su conocimiento de juego, y la verdad es que espero que ya el próximo día dé todo lo que él puede dar, porque es un grandísimo jugador. Es que Cáceres quiere baloncesto Venti negros unidos son Cáceres